Bienvenidos a este vídeo, donde vamos a ver cómo puedes encontrar un programador de FoxPro, profesional y barato. Este vídeo está pensado para que puedas encontrar un programador de este lenguaje para aquello que necesites sin tener que perder horas y horas de tu tiempo buscando o aprendiendo tú mismo el lenguaje. Para ello vamos a usar la plataforma de Fiverr, que nos permite conectar con expertos y profesionales de la programación a un gran precio. Si nunca has usado Fiverr anteriormente, en la descripción vas a poder encontrar un enlace para seguir los pasos que ahora veremos. Lo primero es iniciar sesión en nuestra cuenta de Fiverr y una vez dentro ir al buscador. Aquí buscaremos lo que necesitamos, en este caso un programador de FoxPro y seguidamente pulsamos en buscar. Si no nos aparece ninguna opción, podemos buscar a alguien que sepa un lenguaje similar o compatible con lo que deseamos hacer, ya sea frontend, backend o un programa en específico, que puede ser hecho con otro lenguaje. Una vez nos aparezcan los resultados, es momento de elegir la mejor opción. Para ello pulsaremos encima de aquellos que nos interese para leer más información. Dentro encontraremos una ficha con toda la información sobre esa persona, como el precio, su experiencia y revista de otros usuarios. Si bajamos, veremos los diferentes packs comparados y lo que ofrece en cada uno de ellos, además de algunos ejemplos de trabajos anteriores que ha realizado. Puede sonar obvio, pero es bastante importante fijarte en las reviews para asegurarte que va a realizar bien tu trabajo y tiene la experiencia necesaria para ello, como su experiencia previa y lo que dicen las reviews de esa persona. Un consejo antes de ir y encargar un pedido es contactar con la persona y comentarle en precisión lo que quieres, ya que podrás saber si realmente tiene tiempo en realizar tu proyecto o si es algo corto si lo puede hacer de forma rápida. Además de saber el precio con más exactitud si no se encuentra en su pack lo que necesitas. También, si necesitas un programador con bastante urgencia, muchas veces vas a poder pagar un extra para que realice tu pedido primero y tenerlo cuanto antes. El precio depende de cada persona y es cuestión de preguntar. Si no te urge, no hace falta que pagues extra por el servicio, pero es una alternativa si lo necesitas tener en poco tiempo. Ten en cuenta que pueden ofrecerte un servicio personalizado, donde se acuerda el precio y las condiciones, por lo que muchas veces los diferentes packs de precios que aparecen sirven solo como una estimación de lo que te puede costar. Una vez recibas la oferta o estés seguro de contratar un pack, simplemente pulsas el botón verde con el precio. Aquí verás la información del pedido que vas a solicitar. Seguimos con continuar con el pago. Confirmamos y pagamos. Puedes pagar con diferentes formas. Aunque la más práctica es con la tarjeta de crédito. Una vez realizado el pago, es muy importante incluir toda la información que necesite la persona para hacer de la mejor forma posible su trabajo. Una vez hayas incluido toda la información, solo hará falta esperar a que se ponga manos a la obra. Muchas veces verás que te piden concretamente un tipo de documento o lo que necesitan para hacer tu pedido. En pedidos vas a poder encontrar toda la información acerca de tu pedido y cómo avanza. En caso de que tengas cualquier duda o la persona tenga cualquier problema, siempre puedes contactar a través de los mensajes de Fiverr. Una vez haya terminado el trabajo, vas a ver que has realizado una entrega y podrás revisar que esté todo correcto antes de aprobar el pedido. La entrega puede ser en diferentes formatos. Depende ya de cada uno y cómo trabaje. Si hay cualquier problema, puedes pedir que lo arregle o mejore en caso de que no estés conforme con el resultado final. Si no consigues llegar a un acuerdo con la persona, recuerda que Fiverr puede ayudarte si no te ha prestado el servicio que debían de forma correcta y devolverte el dinero. Esto da mucha seguridad para evitar que te ofrezcan un mal servicio. Por último, mencionar que es muy importante elegir a la persona correcta para estar satisfecho con el trabajo. Si sigues las recomendaciones que hemos comentado anteriormente, estoy seguro que vas a poder encontrar a alguien que supere tus expectativas. Si aún no has probado Fiverr, puedes hacerlo con el enlace que encontrarás en la descripción. Ahora es tu turno para tener el mejor problema.